Vamos con todo en este ministerio, Cristo libera, interésido. Cada vez Dios nos está preparando más, tanto en guerra espiritual, más pobre autoridad, y también en palabras, porque tenemos que estar bien formados, bien formados. La integridad, la ética, la fidelidad en todo, el compromiso, como dice aquí, se está comprometido con la obra, con la visión. Eso es importantísimo, no dejarnos tirados así, hacer otras cosas diferentes. Lo que quiere decir esto es, lo que quiere decir esto es, andar siempre enfocado, el enfoque, el enfoque. Gracias Jesucristo por tu palabra, mi Rey. Sé, Señor, que esta palabra, mi Dios, nos llena y nos exhorta, Dios mío, a evaluarnos para corregirse el caso, a encontrar una eficiencia, Señor, o cuando vamos a elegir a alguien, mi Dios, ten en cuenta todo tu principio, mi Dios. Gracias Jesucristo.